Música 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 Hola monedas, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Su canal, nuestro ganma Ouuu El dia de hoy Voy a estar haciendo galletas De navidad, vamos Si, pero déjame decir Ya voy a estar haciendo con Mi familia Mis hermanas y mi madre Y nada, van a estar viendo todo el proceso De como vamos a hacer las galletas De navidad, vamos a esto Ahora vamos Con los ingredientes Música Vamos a necesitar mantequilla Harina todo uso Azúcar Blanca Blanca Baking powder Un huevo Vainilla Chocolate blanco para derretir Y Los sprinkles Con los que vamos a estar decorando Las galletas El food coloring Para decorar el chocolate Colorear el chocolate Tenemos varios colores aquí Un poco niña Y esta bien, ella no quise Música Taza de mantequilla Música 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 Una taza de azúcar Blanca Música 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 Una cuchara de vainilla Música Lo mezclamos Música Cuando tengo una consistencia cremosa. Pero esto se me haré. Pero de poco a poco. ¿Vale? 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 ¡Vale? ¿Vale? ¿No? muévelo, muévelo, mi catanero al freezer ay, que deja las 5 minutos o 10 en el freezer para que se ponga agua se ponga bien, heavy nice se ponga bien heavy nice la de valor a esto tambien esto daño sabe mas zarariezna es ok un reno pero a de otro tambien no yo creo que lo hice de ir la que no pero se hizo no 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 es un hombre de nieve es un hombre de nieve este a mamá a campanista ha llegado una viva ah pero va se va a hacer mas después que ustedes la sacan se van a hacer mas como que se van a hacer mas claro porque va a quedar mas masa no cabe porque ellas ellas crecen en japones no 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 vamos a derretir el chocolate a baño maria ahora el chocolate blanco para poderlo colorear después las galletas están... y está 10 minutos en el horno y lo que se ha enfrido estamos haciendo el chocolate pero esta gente se ha encomelona entonces miren ahí no que era yo que no se me olvide en esas miren como queda el primer chocolate que íbamos a derretir piedra ya estamos empezando a decorar las galletas esto lo intentamos por la decoración verde bien a la de h para tener que hacerlo como así como quiera que se va a ser usado sin un plato y lo que quede los restos de java o propietas son diferentes eso es mejor son bolitas no me ve mamá pinca se hizo grosado que es lo que quieres ya no echarle grosos ahí y huele de ahí mira como en dos jajaja el café en el junta de las 5 y diana en su arbolista quedaron buena la galleta quedaron buenas pero wow no sé si en el piso que es un salto y mira que bonita la galleta sí y diana nos vemos digo buen provecho nos vemos en un próximo vídeo bye yo me mojé con eso no sé si ok ahora ya se va de ya va no sé si te hace no te va a gustar ok una cucharada de ya no se me ha helado en payasas el payaso es lo que se ríe ok yo voy a tener que poner la visera una cucharada jajajaja jajajaja no y la va a botar a ella también y una cucharada de jajajaja ya échalo a ella jajajaja si no, nunca va a matar yo de esto jajajajajaja jajajajaja ... una cucharada de vainilla jajajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja de mantequilla, la echamos. Usa esto. La panadera. La panadera de aquí. Esta sí que es una panadera. Panadería, Link. Una de las panaderías, es serio. Esa es, no sé. Ay, qué lledura haciendo pan. Pero di una taza de azúcar. Una taza de azúcar blanca. Espérate que yo necesitaba grabar. ¿Y qué haces a cucharay? Un huevo. Dilo más alto. Un huevo. Espérate. Pero tú sabías que es verdad que quiero grabar. Así es que queda. ¿Y ahora qué va a hacer? Espérate que no hemos terminado. ¿Cuándo más? ¿En qué nivel tú lo pones? No, en alguno. Dale a taza. Ay, pero se sale todo. Ay, si que nosotros no sabemos cocinar. La receta de la abuela. Se quemó. Amor. La primera abuela que va a hacer. Que va a empezar a hacer la receta en la familia. Eres tú. Oye. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Dejarte un pedo, mamá. Y aquí hay cuatro joyeras. Muevelo. Muevelo, muevelo, ¿ya? Abraza. ahora que mete la mano quien va a salir con la mano pero está tranquila que hay que meterse en el horno primero mañana para el chocolate de mañana eso es para hoy un poquito es un poquito pero eso es mucho ella acaba de hacer una cara ella acaba de hacer una cara ustedes no cogen enserio i i Gracias por ver el video.